¿Qué dijeron mis amigos testigos de Jehová? Ya me olvidé de ustedes, pues no. Vamos a analizar este video interesante sobre la construcción de salones del reino en los testigos de Jehová y algunos otros temas. Es un video de cuatro minutos y que la reacción va a ser rápida. Y pues si quieren ver el video de corrido vayan a JW1, a esta propaganda le andamos haciendo. Así que no se pueden enojar. En la ciudad se está organizando un torneo de golf y tenemos muchas ganas de predicarles a todos los visitantes internacionales. Es la primera vez que se celebra un evento deportivo tan importante en Charlotte. Estaba por ahí Serena Williams, a lo mejor jugando golf. No lo alcancé a ver bien. Serían aproximadamente 200 mil personas de unos 60 países. Así que cuando la sucursal nos dijo que se haría una campaña especial de predicación pública, nos propusimos dar lo mejor de nosotros para llegar al mayor número de personas. Nuestro objetivo era que la gente supiera sobre Jehová, el reino y el sitio JW. Que la gente supiera sobre Jehová, el reino y el sitio JW. Menciona estas tres. En último lugar menciona a JW. Pero todos sabemos que en realidad todo se centra en que la gente conozca no a Jehová ni a organización, sino JW. Y eso ellos piensan que les va a ayudar a conocer la organización y a Jehová. Eso es más que obvio, ¿no? Pero el objetivo principal de un testigo de Jehová es llevar a la gente, no a Cristo ni a Jehová, sino llevar a la gente a la JW. En eso se centra toda la predicación de un testigo de Jehová en este 2024. Que la gente conozca el sitio JW. Como le pregunto a mis amigos católicos, ¿de verdad se imaginan a Pedro y a Pablo aventando en el agua bendita a la gente? ¿De verdad se imaginan a Pedro y a Pablo dirigiendo procesiones? Lo mismo le pregunto a mis amigos testigos de Jehová. ¿De verdad se imaginan a Pedro y a Pablo enviando a la gente a un sitio? A un sitio donde, en vez de ellos, darle la respuesta a las preguntas? .org. Por eso teníamos que elegir bien los lugares para que los carritos fueran muy visibles. La sucursal nos apoyó muchísimo. Carritos muy visibles. Hoy en día no tanto, ¿eh? De hecho, la mujer esta con la que me dijo que Pancho Villa va a resucitar. Por ahí está el video. Ya no se ponen ahí. O sea, siempre que tú haces una pregunta difícil para ellos, huyen y desaparecen de ese lugar. Buscan un lugar diferente en el cual predicar. Por ahí tapo el sello de JW para que no me bloqueen el video. De hecho, JW monetiza también mis videos. Tip rápido, ¿no? Cuando subo un video y me aparece en verde, eso no lo ven ustedes, solo le aparece al creado de contenido. Si me aparece en verde, significa que puedo monetizarlo solo yo. Si aparece en amarillo, significa que la monetización es compartida. En este caso, si este video lo subo y me aparece en amarillo, significa que comparto la monetización con JW. Y ahí aparece para cualquier día que algún testigo va a diga que es mentira. Yo les puedo hacer un video de esto. Y si me aparece en rojo, es que no lo puedo monetizar y que incluso está prohibido en ciertos países. Me sucedió con el video que hice sobre la verdad de Juan Pablo II. Donde la evidencia que hay de que él fue uno de los mayores encubridores de pederastía. Ese video está en rojo. Entonces ya casi trato de no subir videos que me señalan en rojo porque no hace que me cierren el canal. Pero bueno, punto rápido. Nos dieron orientación y nos pusieron en contacto con hermanos que habían organizado una campaña similar para otro gran evento deportivo. Lo que nos contaron sobre su experiencia nos ayudó mucho. Era la primera vez que unos cinco circuitos, 75 congregaciones y... Dicen que no se parecen al mundo, pero si tú ves este video sin el audio, pareciera totalmente un curso de ejecutivos, un curso de cómo volverse rico, este... De esta vestimenta tan... Que impresiona a algunos, pero algunos ya los conocemos. Muchos grupos de idiomas trabajábamos juntos en un proyecto. En total se capacitó a un... Corrección, dice trabajábamos juntos. No sé si será por la traducción, pero el término trabajar... Trabajar es cuando te pagan, cuando tienes un salario. Y digo, sí entiendo que se pueda usar trabajar en el sentido no literal. Es decir, estuvimos de acuerdo en cierto... Aportamos diferentes cosas para un proyecto. Pero quiero aclarar que en los proyectos de los testigos de Jehová, los únicos que salen ganando es el cuerpo gobernante y los dueños de la JW. Porque al testigo de a pie, pues, no se le da prácticamente nada, ¿no? Todo tiene que ponerse de manera voluntaria, como a ellos les gusta decir. Pero quien se queda con las ganancias, pues, es el cuerpo gobernante. Se hacían diferentes turnos desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. La clave fue ser organizados y cumplir con los horarios. Y todos lo hicieron muy bien. En la predicación pública, las zonas suelen acercarse a nosotros porque nos ven... ...diferentes turnos desde las seis de la mañana... Por error le moví un poco y ya lo regresé. Me encantaría participar en uno de esos eventos. Si alguno de ustedes sabe dónde va a haber uno, me interesaría ir. No importa que sea en Estados Unidos o... Obviamente sí es cerca de aquí, de San Diego, ¿no? O en Tijuana. Porque sí he visto videos y he visto fotos de los mismos testigos de Jehová. Donde, por ejemplo, hay, no sé, Feria del Libro. Y ellos van y ponen un... Como es Feria del Libro, pues, ponen un montón de libros, revistas. Me encantaría hacerles un video ahí. Me encantaría hacerles preguntas a ver cuál es la reacción. Porque muy poco ellos se abren al debate. Es muy, 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 muy complicado. Casi imposible que un testigo de Jehová acepte un debate público. De hecho, antes tenían una radio donde... ...donde promovían también su... ...puso de ideología o su manera de ver la Biblia. Lo cual está bien, ¿no? Cada quien... Hay muchos ahí, pentecostales, adventistas, católicos. O sea, eso no está mal. El problema fue cuando la gente empezó a hablar para debatir con ellos. Y para refutar en vivo, pues, sus doctrinas. Decidieron quitar la radio. Y ya no tienen espacio en la radio. De hecho, estos eventos, como el que mencionan ahorita, se me hace súper extraño. No digo que sea mentira. Claro, no estoy diciendo que no sea verdad. Porque, al contrario. Digo, yo he visto algunas fotos o publicaciones donde en Ferias del Empleo ellos llegan. Y ponen, me encantaría ir a uno de esos eventos. En cuanto sepa de uno, voy a asistir. Mañana, hasta las ocho de la noche, la clave fue ser organizados y cumplir con los horarios. Y todos lo hicieron muy bien. En la predicación pública, las personas suelen acercarse a nosotros porque nos ven sonreír. ¿Quieres? Wow. Ok, qué campaña de marketing tan interesante. Nos ven sonreír. La verdad, siendo honestos, de los lugares que más comúnmente visito, o las zonas donde más comúnmente comparto con testigos de Jehová, no están sonriendo. De hecho, están distraídos. O platicando entre ellos, o viendo el horizonte, con una mirada de desesperación. O enojados. Por el tipo de videos que hago, no grabo generalmente su cara, sus expresiones, no me enfoco en eso. Pero a mí me encantaría que vieran, o sea, generalmente hay al menos dos personas, ¿no? Como a esta anciana que se enojó porque le dije que descansara, que era muy noche para que anduviera en la calle y que dijo, usted no me va a meter miedo, no sé si la recuerda, ¿no? Bueno, ella era una testigo de Jehová que puede decir que estaba ahí porque de verdad creía lo que la organización le ha hecho creer, ¿no? Pero al fondo había una mujer sentada con una cara de... Desde antes de que yo hablara, aclaro. O sea, desde antes de que yo llegara a platicar con ellos. Una cara de enojo, de molestia, de estoy aquí a la fuerza. Esa es la manera en que está esta gente atrapada, ¿no? Hay esa esclavitud donde soy esclavo, estoy molesto porque soy su esclavo. Y la actitud de la otra anciana de soy esclavo y quiero ser esclavo de esta organización, ¿no? Incluso la defiendo. Pero dice, la gente se nos acerca porque nos ve sonreír. Es una manera en este video de decirle a los testigos de Jehová que escuchan, hey, sonrían para que la gente se acerque. Por favor, sonrían. Y es el gancho, ¿cómo encontrar la felicidad? Son el tipo de títulos que vas a encontrar. La gente busca ser feliz y disfrutar de la vida. Y cuando nos ven sonreír, piensan que podemos ayudarlas a conseguirlo. A veces, el carrito muestra una pregunta que la gente ya se ha hecho. Y eso les llama la atención. Si de verdad quieren encontrar la respuesta, se acercarán. Se acercarán. Interesante. O sea, los testigos de a pie me juzgan a mí y me dicen que, por el tipo de preguntas que les hago, yo no quiero conocer la verdad. Pero escuchen, amigos testigos de Jehová, aquí dice el video de la JWU, si la persona quiere conocer la verdad, se acercará. Yo me acerco a ustedes y, sin embargo, me corren, me dicen que me vaya o ustedes se van. Es como, wow, tenemos la verdad, no te la podemos compartir porque no la entenderías. Y váyase porque hay alguien más que de verdad quiere conocer. Ese es el mensaje que me han transmitido los que yo me he encontrado. Nos damos cuenta de que las personas que pasan en automóvil nos ven y eso también es un testimonio. Algunas han parado y nos han hecho señas para que les demos alguna publicación. Ok, o sea, aquí es un video como de esos que le gusta hacer a Daniel Javid, ¿no? No es testigo de Jehová. Es un de estos de los de la prosperidad, de estos del evangelio de la prosperidad, mal llamado. Evangelio de la prosperidad, ¿no? De estos falsos maestros. Pero Daniel Javid hace videos como tipo casuales, ¿no? Como que él va caminando, este, y entiendo, es marketing y es la manera de hacerlo, eso lo entiendo, ¿no? Pero algunas personas creen que sí son videos naturales, ¿no? Que son videos no actuados, que él iba caminando y de repente voltea, ¿no? Como esos videos, este, cortos donde, oh, ¿qué tal? Tengo una reflexión para ti y empiezan a hablar, ¿no? Estos videos también es como, casualmente esta camioneta iba pasando y la familia de ahí le dijo al niño, bájate, agarra una, agarra una revista, ¿no? Tan real que pudiera pasarle a cualquiera, ¿no? Es, 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 es algo de todos los días. Todos los días sucede esto, que un carro pasa, lo estoy hablando de modo sarcástico, ¿no? Que alguien pase y dice, mire unos testigos de Jehová, déjame detenerme. A ver niño, bájate y agarra una revista de ahí, órale. Apúrate, ¿no? Porque, ahora, ¿es imposible que esto pase? No, no, no es imposible. ¿Es probable que suceda? Es muy poco probable, por no decir nada probable que suceda. Entre posible y probable hay mucha diferencia, ¿no? Pero lo más probable dentro de lo probable de este video es que eran testigos de Jehová y también le dijeron, mira, pasa y agarra una revista, vamos a hacer un video, digo, es parte del marketing, se vale. Lo que no se vale es que la gente que iba el video piense que de verdad estas situaciones son cotidianas, que alguien va en su carro y decide bajarse para, o sea, detenerse para agarrar una revista. Aunque solo nos miren un momento, verán el carrito y la dirección JW.org. Pudimos hablar con gente de todo el mundo. Que es lo más importante, ¿no? Al final, que la gente vaya a JW. Un hombre se acercó a nosotros. Era del sur de Ucrania. Quería saber qué estábamos haciendo, así que le hablé de nuestra obra de educación bíblica. Le expliqué cómo usar nuestro sitio web para leer publicaciones en su idioma. Quedó muy impresionado. Y luego trajo a un amigo que venía de Kazajistán y le explicó en ruso lo que hacíamos con los carritos. ¡Wow! O sea, la gente no sabe lo que ellos hacen con los carritos. La captación de esta secta no es para personas que ya la conocen. Realmente es para personas que no conocen de su organización. De la misma manera que la apologética de sacerdotes como Luis Toro no están enfocadas en los personajes que de verdad estudian, sino en los católicos que ya están ahí y que no les gusta estudiar, ¿no? Que por eso creen que estudian cuando ven a Luis Toro, pero en realidad lo que hacen pues es simplemente darles de la misma miel para que sigan cautivos. Participar en esta campaña nos ha animado mucho. Una hermana dijo, ya no pienso tanto en cuántas publicaciones se lleva la gente, sino en cuántas personas miran el carrito y nos sonríen. Ahora muchos hermanos tienen más ganas de participar en la predicación pública. Gracias a la predicación pública podemos llegar a personas a las que no hubiéramos llegado de otra manera. Pudimos hablar de nuestro sitio web con muchas personas que no lo habrían conocido de otro modo. Ver los carritos en la... Para ellos compartir el sitio web tiene el mismo peso que compartir el evangelio. O sea, ellos creen que compartiendo el sitio web y llevando a la gente al sitio web, ellos están compartiendo el evangelio. De hecho, ellos piensan que hacen la obra de evangelizar. De hecho, ellos piensan que cumplen con la Gran Comisión cuando hacen este tipo de eventos. Nada más apartado de la verdad. Nada más apartado de la Biblia. Porque en ningún momento fue el mandato vayan y repartan revistas o repartan tratados o repartan papiros o apunten a la gente a una organización. La Gran Comisión, no me voy a desviar tanto en este video, ya le he explicado cuál es la Gran Comisión. Esto no es la Gran Comisión. Pero ellos en su mente les da la satisfacción de decir, hoy cumplí con la Gran Comisión. La predicación pública le da a la gente la oportunidad de conocer, quizá por primera vez, el mensaje que les puede salvar la vida. Conocer por primera vez el mensaje que les puede salvar la vida. Ok, dejando de donar sangre, seguramente vas a salvar la vida. Es un mensaje de muerte, en realidad el de los testigos de Jehová. Es un mensaje de desesperanza, donde nunca alcanza la seguridad de salvación. Ningún testigo de Jehová tiene la seguridad de salvación. Ningún testigo de Jehová con el que yo he platicado, aclaro, porque por ahí saldrá alguno que diga, yo si tengo seguridad, bueno, pues serás tú. Pero este testigo que tiene 60 años en la organización dice, ojalá, yo no sé, solo Jehová sabe. Ningún testigo de Jehová con el que yo he platicado tiene certeza de su salvación. Y dicen que es un mensaje que les puede salvar la vida. Amigo, si es tu primera vez en esta organización, si llevas poco tiempo en la organización, te animo a que investigues bien. Porque no solo perderás tu vida propia, literalmente, si un día necesitas una transfusión de sangre, sino además perderás a tus familiares. No, más que demostrado. Campaña, sentimos que había sido un gran éxito. Esta campaña de predicación pública tuvo un efecto muy positivo en la comunidad. Es muy chistoso. Siempre tienen internet, siempre tienen tablet y siempre tienen celular. Pero cuando les pido que vean algo en su propio sitio web, se les va el internet, curiosamente. Estos que hicimos nos permitieron mostrar verdadera hospitalidad a todos los visitantes. Después de la alegría de participar en la campaña y de ver los buenos resultados, muchos decían, ¿y cuándo lo repetimos? El resultado final fue que dimos un testimonio mucho mayor de lo que habíamos imaginado. Un tremendo testimonio de lo que dije al principio del video, creo que era de las construcciones de los salones, ¿no? Corrijo, abrí el video, tengo también el video de las construcciones de los salones del reino, ya se los compartiré después. Pero estas son las campañas, de esto se trata, JW, no de predicar de Cristo, sino predicar del sitio web. Es lo más importante. Ya con eso la gente se salva. Era como estar viendo en la película, como si no fuera real. No podía creer lo que nos estaba pasando. No podía creer lo que nos estaba pasando. No podía creer lo que nos estaba pasando.